en contacto deportivo, te contamos por qué para Paunovic fue una tortura perder la final. Te esperamos al Sara Aguilar y a Nacati Hernández. Y por su chas, por suspensiones, tendremos hoy el detalle de dónde vas, aquí en Contacto Deportivo. ...que debuta este domingo y lo hace justamente ante Honduras. Un entorno ya mucho más tranquilo con el Jimmy Lozano, pero que también tiene que tomar decisiones, sobre todo quién puede ser su once, quién mejor que Gibran Araije, para contarnos los detalles más íntimos de la selección mexicana. Adelante, Gibran. Días para la jugada del verano, te esperamos con las estrellas y con Canal 5, cobertura completa de la Liga MX y, por supuesto, de lo que suceda en Copa Oro. Además, historias de color, como la expedición presentada por Tania Rincón. Te tengo que contar algo que quizás no sabías, mi querida Nacati, los atletas para dar el máximo en sus entrenamientos y competencias tienen que estar 100% saludables. Es por eso que cuando se sienten congestionados o tienen síntomas de resfriado, buscan los mejores aliados para acompañarlos. Uno de ellos es Vic Papurú. Qué bien, Sar, pero ¿cómo Vic Papurú puede ayudar? Que puedan enfocarse en romper sus propios récords. Cuando respiras mejor, entrenas mejor. Este domingo 6.20, cobertura completa. Andrés Bac y los maestros los esperan para este partido entre la selección mexicana y la selección de Honduras. Sí, caramba, empieza un camino importantísimo para Jimmy Lozano y evidentemente la selección mexicana. Los esperamos. Por lo pronto, contacto deportivo termina. Buenas noches, Anacati. Vamos a presentar a nuestro invitado, antes que nada está don Federico González Compeán. Él es el director del Gran Premio. Respeto y de unión. Esto continuó y en 2021, después del Gran Premio de la Gran... Nosotros le ponemos la atención a nuestro Checo, nuestro querido Checo Pérez y la rivalidad. Lanzando con ustedes una... Y había las prácticas y ahora no cabe un alfiler desde el viernes. El viernes está... Y cada la fórmula 1, pues que el respeto sea la base de todo. Yo creo que sí, porque además recuerda... El que ponga el ejemplo. Y queremos incluir no solo al... Si no mal recuerdo el año pasado de este episodio en el Chaban Horrible, yo lo vi. Yo lo viví. No, pero vaya, la afición en este ánimo de... Ninguna. Y de hecho... Que se ha generado alrededor de la fórmula 1. Bueno, los hermanos Rodríguez, ¿no? Y es obvio, además es un deporte muy competitivo de uno contra otro, ¿no? Y hay que ver cómo le haces, pero... Claro, está a cuántos... ¿Cuándo es? ¿El 28? Sí, 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 28. Todos los días, viernes, sábado y domingo. Tricolor de cara, la próxima fecha FIFA celebrarse en septiembre. Antes, platiquemos de la máquina. El Cruz Azul ha buscado por todos lados el centro delantero necesario para el proyecto de Joaquín Moreno. ¿Quién será ese que llegue a la máquina? Aquí te lo contamos. Nos vamos, Catalina. Nos vamos. Nos vamos. Hay que recordar que hay jornada doble en el fútbol mexicano. A partir de mañana, toda la cobertura. Y el jueves los esperamos con más de Contacto Deportivo. Gracias. Nos vemos. Cuídense mucho. ¡Feliz martes! ...los hechos bochornosos que están alrededor de este escándalo. Por lo pronto, platiquemos de la máquina del Cruz Azul. Una máquina que todavía luce descarrilada. Y es que no cuentan con quizás una de las posiciones más importantes en las necesidades de estos hombres. Puntualmente de Joaquín Moreno. No tiene nueve. ¿Qué pasa con la máquina? Aquí te lo contamos. A ver, Andrés. ¿Quién es el deportista más gran para ti? Yo creo que Usain Bolt. ¿Y las hamburguesas más grandes? ¡Ay, obvio! Las nuevas grandes de McDonald's, Catalina. Como Gran Tasty y Gran Bacon Deluxe son grandísimas y con un sabor grandioso. Tanto, Cata, que se notará en tu cara cuando las pruebes. Puro sabor sin filtro, en recipollo, dobles y triples. Concuerdo contigo, Andrés. Vamos por unas ahora mismo a McDonald's. ¡Venga, vámonos ya! Perfecto. Vamos a ver en qué termina esto. Sí, los temas de acoso tendrán que revisarse, no solamente en el béisbol, sino en el fútbol y en general en el deporte. Gracias. Buenas noches. Nos vemos el jueves. Buscará recuperar a sus figuras para encarar la Liga MX de manera diferente. Y la CONCACAF es el Guadalajara. Te contamos todos los detalles en minutos. En Contacto Deportivo, te esperamos. Y Jiménez, mientras regresemos a la Liga Cup, porque hoy fue una noche negra para el fútbol mexicano, puntualmente para el equipo del Atlas también. El cuadro rojinegro comenzaba ganando el partido, pero ¿qué pasó? Aquí te lo presentamos. Revisemos las mejores. Amigos, acompáñenos a ver lo que sucedió en la gran final varonil y femenil de Futbolito Bimbo, este pasado 29 de julio.